¡Se cuente, se dice poco! ¡Viva el final! ¡A Cuba se respeta! ¡Miré aviena y a Cuba se respeta! ...que resulta inconcebible en pleno siglo XXI. La primera señal, las autoridades cubanas adoptarán las medidas pertinentes para convertir ese centro en una institución que realmente cumpla con el noble propósito de difundir la cultura española en nuestro país. El pueblo español siempre ha estado al lado del pueblo cubano. Siempre han habido buenos lazos. Vamos a esperar, no creo que se cierre.